Bienvenidos a mi canal de cocina, aquí voy a hacer unas tortitas de nopales, tengo 5 bolsitas de nopales aquí ya picaditos, aquí tengo chiles verdes, aquí tengo tomatillo con cáscara verde, aquí ya los tengo lavados, ahorita los voy a poner a cocer con los chiles. Y bueno, luego les diré como hago mis tortitas de nopales, envueltas en huevo, aquí tengo huevos también, que con esto las voy a hacer las tortitas, aquí tengo rábanos, tengo cebolla, voy a secar los jitomates que voy a ocupar, aquí yo ya puse a cocer mis tomatillos, con los chiles verdes también, con un poco de agua, porque también los vegetales sueltan agua, para hacer una salsa de tomatillo. Aquí tengo estos huevos, que voy a utilizar para hacer las tortas. Aquí estoy cociendo mis 10 jitomates, con un pedazo de cebolla, y dos ajitos. Son 10 jitomates, para el caldillo, que voy a hacer con mis tortitas de nopales. Aquí ya estos tomatillos, para mi salsa verde también ya salieron, ahorita los voy a dejar que se enfríen, para molerlos, con su cilantro, y este, su salecita, y su ajito, y un pedacito de cebolla. Aquí tengo un manojo de quelite, ¿quién de mis seguidores conoce este vegetal tan sabroso? Sus hojas, se pueden picar así en crudo, o se pueden cocer un poquito, zancochar como las espinacas. Y este, bueno, yo le voy a revolver ese quelite, a mis nopales, y, lo voy a, este, a lavar ahorita, y lo voy a dar una cocidita, para revolverlo con los nopales, al tiempo de que vaya a hacer mis tortitas. Aquí mis nopales ya se cocieron, ya los tengo listos, ahorita los voy a colar, porque tienen que ir bien sequecitos, para que la tortita no se me desbarate. Y bueno, ahorita les voy, voy a empezar a hacerlas. Bueno, yo aquí ya le quité las hojas al tallo, el tallo no se usa, porque es muy duro. Voy a coserlas así enteras, y, este, cuando ya estén, las voy a cortar un poco con las, con el cuchillo, para revolverse las nopales, para hacer mis tortitas. Este vegetal es muy sabroso, tiene un sabor muy agradable. Se utiliza en muchos guisos, en México. Me acuerdo que mi mamá nos los hacía en el desayuno, nada más con recalto, hojitamate, cebolla y chile, con unos huevitos, por un lado. También a veces nos lo guisaban con carne de puerco, en sopas, en sopas, en caldos. Muy sabroso. Este, si, si usted lo conoce, acostúmbrelo, tiene mucha vitamina. Se llama quelite, en México. En su país, no sé cómo se llama. Pero, ya se lo enseñé, y yo creo que, se va a acordar, cómo, cómo es, y usted sabrá cómo se llama allá. Bueno, este, ahorita lo voy a lavar, lo voy a enjuagar bien, para ponerlo a calentar. Bueno. Bueno, aquí lo estoy, este, enjuagando muy bien. Ahorita ya lo voy a poner a cocer. Ya tengo mi agua hirviendo. Bueno, aquí ya molí esta salsa verde. Tal vez voy a hacer unas tortitas en salsa verde, y otras en salsa roja. Ya está lista, ya la molí. Aquí estoy sofriendo, este, en una cucharadita pequeña de aceite, esta cebollita, para guisar mi salsita verde, y también voy a guisar la salsita roja, para las tortitas, que estoy, que voy a hacer ahorita. voy a hacer verdes y rojas. De nopales, con quelites, y con queso. Aquí ya tengo los quelites, este, cocidos, ahorita los voy a cortar, con el cuchillo. Y, bueno, este se hace muy poquito, ya cuando se coce, son como las espinacas, pero el sabor, que va, que va a aportar, a las tortitas, con los nopales. Es una combinación, muy, muy buena, muy rica, llena de vitaminas. Y, bueno, este, ahorita lo voy a cortar, para revolverlo con los nopales. Aquí voy a moler, esta otra salsa verde, que esta la voy a utilizar, para cualquier guisado, que ya quiera hacer, ya la voy a tener lista, en el refrigerador. Se pueden hacer, unos chilaquiles, o una carne con chile. A esta le agregué, cebolla, ajo, y los chiles verdes, y los tomatillos verdes, y una cucharada de cominos. Aquí voy a moler, la salsa de jitomate, para mi caldillo, de salsa roja. Le agregué, una cucharadita de cominos, tiene ajo y cebolla, y los jitomates. Esta no va a llevar chile. Y bueno, ahorita lo voy a moler, ya para hacer mi caldillo, para ponerme a hacer las tortas. Bueno, aquí ya tengo, las claras, y las yemas por separado. Aquí le puse, aquí le puse, este, 12 huevos. Y voy a ver si con eso hay, pero yo pienso que sí. Bueno, aquí ya mis claras, ya están, este, espesas. Le voy a revolver, ahorita las yemas, y van a llevar, una cucharadita, sopera de harina, para que esté un poco más espesita, para poder, este, hacer mis tortitas. Bueno, aquí ya le puse, a los quelites, y a los nopales, este, algunos condimentos, le puse sal, un poquito de pimienta, un poquito de comino, hojas de, de perejil secas, y, y también le puse, orégano seco, o mejorana. Ahorita lo voy a revolver, y aquí tengo ya mi mezcla, en donde las voy a meter, para sofreírlas. Aquí puse la mezcla, de, de los nopales, con el quelite, y el huevo. Aquí las estoy sofriendo, y bueno, es muy fácil de hacer, este, también las puede hacer, más chiquitas, si quiere, agarre una cuchara, hay unas cucharas soperas, grandotas, para que no salgan, tan grandes. Aquí con mi hija, no tienen de esas, yo en mi casa, todo tengo, pero, bueno, se adapta uno, a lo que hay. Ya nomás le da, la bolseada así, para que se acabe de cocer, y, y ya aquí tengo, varias hechas. El queso, se lo voy a poner al caldillo, al tiempo de servir, para que, agarre más el sabor, en el caldillo. Bueno, ya salió, miren. Bueno, aquí están mis tortitas, en salsa verde. Ahorita me la voy a comer, voy a calentar una tortilla. Aquí está mi salsa verde. Acá están ya las tortitas, que hice. Y aquí tengo, mi salsa roja, para las tortitas. Ahorita me voy a comer, esa tortita, en salsa verde, y después, me voy a comer una, en salsa roja. Bueno, aquí están mis tortitas, en salsa roja. Me salió, muy sabrosa la salsa, las dos, la verde y la roja. Deliciosa. Bueno, este, este ha sido el video de hoy. Nos miraremos, en el siguiente video. Hágalo, está muy sabrosa, es muy fácil de hacer. Ahorita, que están, que estamos en cuaresma, sería una forma ideal, para que hagan estas tortas, para aquellos que no comen carne. Bueno, este, esto ha sido, todo por hoy. Nos miraremos, en el siguiente video. Esto ha sido, de mi cocina, a su casa. Estas. Gracias. Gracias por ver el video